Y nos dieron la razón, todo lo que esta casa periodística durante año y medio ha investigado sobre el tema de Transmetro y las obras públicas ha sido cuestionado en un riguroso análisis donde nos dan la razón a nosotros los personas y esta carta es dirigida al alcalde de Barranquilla Alejandro Chachalhut por parte de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico habla de pobreza mezquina en las obras, habla de los problemas en movilidad, todo lo que aquí se ha denunciado con Transmetro incluso hasta el Puente de los Agachados en la 38 y además afirma que se están contratando las obras con poquitos contratistas lo dice la sociedad, pero vamos con el paralelo que hacemos entre lo que nosotros afirmamos y lo que dice en la carta la Sociedad de Ingenieros Y nos dieron la razón Este es el resultado de nuestra investigación periodística hace año y medio Febrero del 2009, denunciamos las 680 placas dañadas sin estrenar, hechas por Transmetro hablamos de levantamiento de placas y de gasto natural en ellas Y esto es lo que dice ahora la Sociedad de Ingenieros del Atlántico Es preocupante la pobreza técnica con la que se adelanta la repavimentación de las vías sobre lo cual tenemos información de campo que contradice con drasticidad incuestionable la calidad, el manejo ambiental, las normas de seguridad En nuestra investigación encontramos que, en junio del 2009, denunciamos la muerte de la avenida Olaya Herrera, carrera 46 la cual atraviesa Barranquilla hasta que Transmetro construyó ahí la nevada de los buses matando esta calle importante, trayendo problemas de movilidad en Barranquilla Y ahora la Sociedad de Ingenieros afirma lo siguiente Estas obras han adolecido de la necesaria planificación y control por lo cual, en muchos casos, los tiempos de ejecución han sido excesivos generando serios traumatismos sobre la movilidad y afectaciones a los vecinos Fíjese, y esto hay que llegarle a lo que dice la propia Sociedad de Ingenieros que la ausencia pública en las obras por parte del distrito de Barranquilla en Transmetro y en el tema de los puentes que esta casa periodística ha denunciado ante la sociedad Recuerde que siempre nuestro compromiso es con la verdad